Mi nombre es José Domingo Quintanegua y soy el papá de Paula Andrea Quintanegua, de Pantanito, Bogotá. Mi hija es la mejor porque tiene mucha disciplina, tiene mucha pasión por el fútbol y creo que eso la va a sacar adelante en su profesión. Más que mi sueño es el de ella, ella se ve jugando en una liga de pronto española o europea. Telemedellín, aquí soñas, aquí te ves.